No, claro, hay tanta gente que pasamos a partir de ellos todos. ¿Cómo vas? Bien, bien, bien. Me dijeron que hable contigo porque quieren que toquemos. Yo tengo, yo sé, dos canciones de Mateo. ¿Tú las sabes tocar? No, no, no. ¿Esa? ¿Y si no toco las canciones? No, 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 no. Yo tengo la letra acá y me dijo el hombre que a la tarde podíamos ensayar un poco, como tú quieras. Sí, buenísimo, 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 placer. ¿Y dónde nos juntamos? Y ahí en las carpas, ¿no? En las carpas, ¿no? ¿A qué hora te parece? Y a las seis en Santa Ley, nosotros vamos a ir a las seis. No, a las cinco ustedes, ¿no? Sí. A las seis vamos a irnos. A las seis estoy ahí, con el suertado. Claro. Dale, buenísimo, placer. Estoy con mi guitarrita, lo tengo, traje mi guitarra con la compona. Estoy con puzir encima de él. Sí. Gracias. Gracias.